En el Día de la Niñez queremos hacer un homenaje a un pequeño gigante. Se llama Yoshua y tiene 10 años. Estudia la primaria y vive en Gomitán. El pequeño gran Yoshua quiere ser militar, pero desde ahora ya enfrenta su primer batalla. El LMA. Es un cáncer que se llama Meloide Aguda. Nos dimos cuenta en el mes de enero, en el 2021, que él se empezó con el paludito. Entonces yo en ese momento yo le empecé a moverle y sí, me dijeron que según él era una anemia muy severa. Pero a través de que le hicieron unos estudios ya le dieron el diagnóstico. Yoshua junto con su abuela Irma le hace enfrente a la enfermedad en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez. Y pues ahí debemos que luchar. Venimos primero con el doctor Aquila. Y él nos dijo también, pero decidimos venir aquí. Y aquí, aquí están. Y pues como me siento bien. Y es que... Pues todo bien, pero lo que duele son los piquetes. Todos los golpes los llevo yo. No. Sí, cuando me dicen los doctores, ¿no? Que tuvo una recaída y... Su hijo. ¿Qué le duele? Me duele el alma a verlo. Pues cuando le pone inquieto, que decae, ¿no? Pero me tengo que levantar. Me tengo que levantar porque soy yo la que tengo que estar al sitio. Y echarle ganas. Irma es una mujer de 58 años, originaria de Tapachula. Asegura que las fuerzas para esta batalla las encuentra en él, que más que su nieto, es su hijo. La misma necesidad nos hace sacar fuerzas, porque si no, si no decaemos, ¿qué hacemos? Una, que tenemos que echarle ganas por nuestro paciente. Y si nosotros nos decaemos, ¿qué va a hacer nuestro paciente? Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerzas, para seguir echando ganas. Cada día le pido mucho a Dios que, más que nada, fuerzas y salud. ¿Y qué le hagas su voluntad? Que le siga echando ganas como está ahorita. Sí. Luchando por mí. Mi hijo. Es mi hijo, no es mi nieto. Es mi hijo. Porque ahora yo estoy aquí. No es posible. Yo amanezco sentida aquí con él, con Diosito, me dé fuerzas. Si no estoy aquí, no sé, tal vez en él. En él, porque él, a veces, cuando yo siento que estoy muy triste, que no quiero comer y todo, él me dice, no, échale ganas, porque vamos a vencer esta batalla. Entonces, él, es el motorcito para, para poder seguir adelante. La mamá de Joshua se encuentra en Canadá. Se fue buscando un mejor futuro para él. Y desde allá, está al pendiente de su pequeño. Él deseaba para este, día de la niñez, estar con ella. Este, estar con mi mamá. ¿Dónde? Es que ella no está aquí, sino que está en Canadá. Su sueño estaba por cumplirse, tras tres años de no verse con su mamá. Pero fue frustrado. Fueron víctimas. De un fraude. Ya no sigamos. Y, pues, eso quedó muy afectado. Porque nos regresaron. Nos hicieron un fraude. Porque compraron los boletos por internet. A la hora que, según, nos hablan, que ya nos vayamos, pues, nos fuimos de aquí a México. Y de México y de México, que vamos a abordar por allá. A la hora que vamos a abordar por Canadá, que no aparecían los boletos. Lo intentamos, volvimos a comprar otros boletos porque nos ayudaron. Y nos dijeron que no, porque con la tarjeta que íbamos, ya hemos comprado los boletos de nuevo. Con ese ya hemos depositado el dinero que se hizo el fraude. Joshua no solo iba a reunirse con su madre. Iba por atención médica. En aquel país habían puesto sus esperanzas en un trasplante de médula ósea que pudiera darle un nuevo comienzo. Pues, sí, él ya tiene recaída. Entonces, lo más viable es que el trasplante. Porque, pues, ahorita recibe bien sus kilos todavía, dice la doctora. Pero si no se le hace el trasplante, no es momento así. Yo me lo he imaginado. Me lo imagino como antes. Me lo imagino como antes. Verlo sonreír así, contento. Ir a pasear, eso, o sea, a verlo lejos, pero siempre yo he tenido eso que le llevo a los ríos, a las albercas, convivirnos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.